Las peruanas y los peruanos piden acabar de una vez por todas con la confrontación y la polarización. A un lado, los intereses partidarios. Es hora de pensar en el Perú. No podemos sumir al país en la incertidumbre y en la zozobra. Necesitamos paz social, unidad, diálogo y concertación. Necesitamos darle estabilidad y gobernabilidad a nuestra patria. Nuestro gobierno tiene el firme compromiso de seguir trabajando para construir la paz social y atraer nuevas inversiones en proyectos que potencien nuestras capacidades productivas. En esa línea, agradezco al sector privado de apostar y de seguir apostando en estas inversiones y dar más trabajo a más peruanas y más peruanos. Agradezco también la hospitalidad de Piura, del pueblo de Paita, un pueblo cálido, pacífico y emprendedor. Y a quienes pido unir esfuerzos con un solo objetivo, sacar adelante a nuestra querida región y el Perú entero en democracia, con desarrollo económico y justicia social. Creo que la violencia y el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Viroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia, para defender la estabilidad del país, para defender la inversión privada con apoyo del Estado, del gobierno. Y que vive el Perú.